Vamos a jugar, señoras y señores, a la ruleta de la edad. En esa hermosa ruleta ustedes ven una serie de personajes de la televisión. Serios personajes que día a día los animan, aparecen en sus casas, se meten en la caja, ¡bobá! Y son parte de su vida. Yo tendré que apretar el botón rojo de ahí y en ese momento parará. Donde pare, aparecerá automáticamente la ficha de Reniek. ¡Qué hermoso! A ver, vamos a ver, los personajes son, van a jugar con nosotros. Tilza Lozano, Peluchín, Gisela, Giacco, Susy Díaz, Atoyó también, Galdós, Gigi, Melcochita, Melisa Loza y Edith Tapia. Muy bien, suspenso. Comienza la ruleta, gira la ruleta. Ayúdenme, Pechicos. A ver, vamos a ver. La claqueta. La claqueta, a ver. Agarra, agarra esto aquí. Ponlo del piso, el chufe. Vamos, da vuelta la ruleta. ¡Vuelta, vuelta! ¡Dale vuelta! ¡Dale vuelta! ¿Y dónde parará la ruleta? ¿Qué ficha de Reniek saldrá? Paró. ¡Oy, oy, oy, oy! ¡No! Perdóname, Peluchín, no me odies. Peluchín, no me odies. Ficha Reniek de Peluchín, por favor. ¡A la mierda! Pero qué mirada matadora que tiene en el DNI, ¿eh? Tiene mirada de sicario. Sí, claro. Es sexy hasta cuando sale en el DNI, Peluchín. Bueno, a ver. Apellido González, segundo apellido Lupis. Nombre Rodrigo. Fecha de Lima, Lima, Lima. Nació en San Isidro, secundaria completa 177. Y nació el 2 de octubre de 1979. ¡34 años! ¡Chach! Ahora, está chivolo, ¿no? Pero no parece 34. Está un poquito... Un poquito... Le ha caído su caquita de pajarito. Está matado, está matarán. Yo le echaba un poco más... Yo creí que era de mi vuelo, ¿ah? ¡Ruleta, por favor, señor director! Ya está. ¡Gira la ruleta! ¡Gira, gira la ruleta! ¡Gira, gira la ruleta! ¡Gira, gira la ruleta! ¡Vamos a ver! ¿Dónde parará la ruleta? ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡Wow! ¡No, no, no! Esto va a determinar si lo que Guti le escribía por WhatsApp a Milete es cierto o no. El tema del formol. Porque aquí se va a definir si es antes de Cristo o después de Cristo. Vamos a definir si la placa es de esta era. A ver. ¡Hala, miércoles! No le den la fotito del DNI, más bien es un poquito heavy metal. A ver. Losa Vigil Melisa. Vigil. Nació en Ancash, provincia de Santa, distrito de Chimbote, distrito de nacimiento Chimbote, secundaria completa y nació... ¿Cuándo? El 20 de mayo... No, ¿cuándo nació? Perdón. ¿Dónde está? ¿Dónde está la fecha? Ah, ala, no sé. 4 de febrero de 1983. Un año después que Perú fuera al Mundial. Un año después que Perú fuera por última vez al Mundial. Melisa Losa tiene 31 años. Está chibolita. Está chibola. Guti se... No, Guti no sabe valorar. No entiende. Tire la ruleta, por favor, señor director. Y ahora sí. ¿Quién quiere que salga la cajeta? Tira la ruleta. Tira la ruleta. Tira la ruleta. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Para. ¡No! 1800. A la con... No, pero... Mira, sea lo que sea en el caso. Gisela está bien pimpeada. Sí. A ver, chicos. Vamos con las... ¿Qué número crees tú que hay ahí? 45. 45. ¿Cuánto le echas tú a Gisela? 5'2, ¿no? 5'2. ¿Cuánto le echas tú? 48. 4. Pucha, que son unas basuras ustedes. Bájalo un poquito más, peces hermanos. ¿Cuánto le echas tú? 50. 50. Muy bien. Además, la idea de Gisela creo que es pública, ¿no? A ver, Valcárcel Álvarez, Sonia Mercedes, Gisela, femenino, Lima, 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 la victoria, superior, completa, divorciada, 167. Nació el 20 de enero de 1963. ¡Ah! 51 años. ¡Ah! ¡Ay, un marido! Maestro. Bien, bien, bien. Bien, ¿ah? Bien. Y además me encanta... No lo hubieran quitado todavía. Bien. Vamos, siguiente. Siguiente personaje. No, no, ya fue, ya. Ya fue, ya fue. Vamos, vamos, vamos. ¡Gira la ruleta! ¿Quién saldrá? ¿Quién saldrá? A ver, a ver. No, 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 no. Con cuidado, giramos la... ¡Ah, la concha! La concha de tu hermana. Se los digo yo. Chicos, les doy mis generales de ley y no tengo ningún problema. No tengo ningún problema. No tengo ningún problema. Pero papá, ¿qué? ¡Ah, la verdad! Oye, sal, sal, sal. Se la digo yo. Sal, sal, sal. ¿Qué tal cara, eh? ¡Ah, la mierda! Bueno, hay que decir que esta foto fue después de una juerga con el loco. A veces uno tiene que ir a sacar DNI un poquito maltratado. Bueno, yo les doy mis generales de ley. Carlos, Enrique, Galdos y Ribarren. Así de simple. Hijo de Doña Elena Luisa y Ribarren Salas Cornejo. E hijo de un miserable que se llama, pobre diablo, Alfredo Galdo Jiménez. Así de simple. Entonces, siempre la verdad, ¿qué quieren que les diga a Pechito? Que diores. En ese momento, cuando saqué el DNI, ya tenía yo como 25 años y no terminaba la primaria. Primaria incompleta. Divorciado. ¿Mi estado civil es divorciado? Mido 1,70. No. ¿Cómo que mentiroso? Mido 1,70. Es posible. Anda, pesuñendo. Mido 1,70. Oye, que tú no te laves los pies y que se te haga de la carca un tacazo. Así es de tu problema. Mido 1,70. Bueno, y de ahí... Compadre, mi problema no es... No, 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 me mules. Mi problema es el siguiente. Yo no doy el 1,70. A simple vista, no parezco de 1,70 porque paro jorobado. Pero cuando me paro bien, soy un pata de 1,70 tirando para 1,80. O sea... ¡Elévate chuch! ¡Elévate chuch! ¡Elévate chuch! ¡Elévate chuch! Claro, claro. ¡Elévate chuch! ¡Elévate chuch! Bueno, mi fecha de nacimiento... 10 de septiembre del año 1974. Se registró un terremoto en la ciudad de Lima. Así de simple. ¡Nos gobernaba! ¡Nos gobernaba! ¡Velasco, creo! ¡Morales Bermúdez! ¡Morales Bermúdez! ¡Correcto! Bueno, 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 ya está. ¡Llévate eso!